¡Suscríbete! ¡Gol! 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 De jugársela al palo del arquero. Corre Luna, está habilitado. Atención, va Luna. La paró con el pecho. Va a rematar. ¡Cruzada! Bonet rebota. Enrique va a rematar. Pierna derecha de punta. ¡Gol! Defensa, se tranquiliza. El juego a la derecha para Aztrakia. Corre Olmos. Ganó Aztrakia. Mite el centro. Atención. Luna tiene el gol. Tiene el tercero. ¡Gol! Enriquez. ¡Gol! Atención, cara a cara con el arquero. Definió por lo bajo. Enriquez tiene el primero. ¡Lo perdió! Le pegó. La tiró preferidamente para la izquierda porque venga Veda. Amarraza, Veda. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Luna! ¡Gol! El jugador Estrakia se viene. Ahí está. Nicolás le puede pegar. Enganchó. Lo tocó bien para Luna. Luna que enforzaba la pelota. Le va a quedar afuera del área. Le pegó. Un rebote. Le queda al jugador Rope. La bocó para Luna. Luna está en el área. Le puede pegar. Un rebote. Ahí está. Péguenle. 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 Tapó. Tapó la izquierda. Le pegó. Ahí está justamente pero la pierde con Roseli. Roseli que abre puerto para la derecha. Para García. García. Cabando al centro. El toque de posición. Ahí está. Se mete Luna. 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 ¡Gol! 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 De Luna. Gol de círculo deportivo. Nahuel Luna cambió. Pelar por gol. Roseli. La izquierda se recorta. No. La hace sobre el área. Lo buscaban a Enrique. La para. Mandó la chinela hacia el área. Un rebote. Le quedó a Luna. Le levantó la pelota. Le pegó Luna. Ahora picó. Y pasó cerca del palo. Y está. La levanta para arriba. El jugador. Justamente Benítez. Nosotros vamos detrás. Dice que siga el auto. Le quedó la nota para Luna. Luna la pone en la... ¡Gol! 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 Ya me siento. ¡Digo! ¡Ahí está. ¡Ahí hay que agarrarlo un poquito! Venía sobre el área. Arriba. ¡Sacaba el saque de cabeza! Le quedaba para Luna. Caía. Había falta a sí señor. Ahora es quedando por el sector. Casi siempre la línea que es Verón. Pero esto es el largo que venía para Luna. Luna que ganaba. Dejaba llegar a toda Luna. Se le dio para Enrique, Enrique buscó a Luna, nuevamente fue un rebote, toca nuevamente para Enrique, va a llegar hacia el fondo, se viene por el medio, viene Luna, el centro que viene para Luna, el rebote, ahí está, no, se lo regalúa, la marca de Moyano, engancha nuevamente la tira encortada, pelota que va para Enrique, Enrique se apoya en Luna, Luna que se va a apoyar bien por la derecha para que se venga nuevamente, viene para Veda, Veda para Martínez, ahí se viene, perdón es Ramírez, sigue Ramírez, agachó de volar, toca nuevamente para Luna, Luna que lo tocaron, dice Gratino que siga, el árbitro, llegaba Marciante, quedó sentido, quedó sentido, sí, se está agarrando, tira la fuera, dicen, no la tira afuera, va a jugar la Luna, cuerda para Cristian Zahí, corto arriba, viene Luna, la tiene el Tucumano, mete la cola, aguanta, para que no se la saquen, la tira es Ramírez, va para Luna, aguanta, la embestida de Corona, cuidado por Luna. Bueno, 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 bueno Balón que viene para él, arriba y va Luna, la debajo de cabeza, que Almeida la va a buscar y Marbola, ahí está Enrique, le rebotó. Lo sacaba ahora bien Mostrón y descabeza, ahí en la vida buscar ahora, el jugador lo estaba tomando de falta, señor juez, le quedaba para Luna, Luna que... ...el trache del otro, con uno, ¿no? La plaza que la tiene ahora de Luna, la tiró hacia el medio... ...la valla a buscar el chiquitín López, bueno, preciso para él, la peinaba para Luna, se viene Luna, toca nuevamente por el sector Quielo, tiene que hacer Emiliano, la cierra largo, sacaba Ramírez de Plata, que la peinaba a nombre de Chiquitín, pero le quedaba para Luna, Luna que tocaba, ...lo cortito para que se... ...el Chiquitín, pero no, 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 no...